Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar A continuación les vamos a presentar los principales títulos de la jornada. Fin de semana largo a puro turismo. Los empresarios de turismo dijeron que hubo un importante movimiento turístico durante el último fin de semana largo del año. Plazas hoteleras colmadas en la capital y en el interior que incluso obligaron a turistas a hospedarse en La Rioja. También analizaron cómo atraer visitantes para el verano. Pocas vacantes en el centro y aumento de aranceles. En el Ministerio de Educación analizan cómo evitar un problema recurrente durante el inicio lectivo de cada año. Padres eligen cómo escuelas para sus hijos a las ubicadas en el casco céntrico por una cuestión de comodidad. La demanda supera la cantidad de bancos disponibles y se solicita a los padres que busquen lugar en otros colegios. Cortaron calle y luego las desalojaron. Las mujeres ordenadas que reclaman frente a casa de gobierno desde hace 65 días volvieron a cortar calle República. Tras varios minutos de manifestarse y generar gran malestar en los automovilistas, fueron desalojadas del lugar por infantería de la provincia.